La ciudadana colombiana Eliana María Valencia pasó seis días en el Aeropuerto Internacional Aurora debido a que no cumplía con los requisitos migratorios para ingresar a Guatemala. Durante su estadía en la terminal aérea, la ciudadana colombiana tuvo una crisis, ingirió pastillas y se intoxicó. A las autoridades justificó que estaba estresada por lo que le ocurría en el aeropuerto debido a que no podía ingresar al territorio guatemalteco. Según las autoridades, los contactos en Guatemala de Valencia no respondían y ese era un impedimento. Luego de varios días, se hizo de nuevo la consulta a los contactos y respondieron. Solo así pudo ingresar a Guatemala la mujer. Además, la Policía Nacional Civil ha establecido que ciudadanos colombianos están ingresando a Guatemala y no regresan a su país, por lo que creen que solo hacen escala acá para continuar su viaje a Estados Unidos con coyotes. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Gracias. 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 Gracias.